Anteriormente en Afterman. ¡Prijoyes! ¡Ven hacia mí! ¡Ven a la montaña explotado! ¡Se ha ido! ¡Vamos! Menos mal que me habéis encontrado. ¿Qué es eso? Antes era una bala, ahora es una piedra. ¡Vamos, vamos! Puede que no sean demonios. No nos han atacado. ¿Quieres seguirla? Iré donde tú vayas. Espero no haberte asustado. A veces asusto a la gente. No, tranquila. ¿Qué te parece, Harry? ¿Quieres bailar? ¿Estás sola, pequeña? Por una vez en mi vida, sí. ¿Qué puedo hacer por ti? Baila conmigo. Claro que sí. ¿De dónde vienes? No me recuerdas, ¿verdad, Harry? La otra noche, viniste aquí con un tipo grandullón. Bueno, él ya no está. Pues es un idiota. No eres una mujer, ¿verdad? No. Eres uno de esos cambiantes. Estaba predicho. Repíteme esa predicción. Soy todo, Itus. Les estamos buscando. Y tú... no eres uno de ellos. Hay manzanas podridas que nos vigilan. Pero de repente me doy cuenta de que todo esto suena a estupidez y a mentira. Tendríamos que ir a Idaho. Eh, eh. Ahí pasa algo. Joder. Iré yo. Los demás coged las armas. Creo que no. Venga. No, no. ¿Puedo hacerlo? No voy a dejarte. ¿Por qué? No podemos hablar. ¿Hablar? ¿De qué quieres hablar? Ve con tu padre. Cúbrele. Bien. No, con eso no. Se nos van a comer vivos. Vale, iré yo. Quédate aquí. Sigue el plan. ¿Vale? Sigue el plan. Chicas, coged las armas. Hola. ¿Qué hay? Estamos de paso. Vamos hacia el este. ¿Te encargas tú? Sí, hablaré con él. Estás en territorio hostil, tío. Tenéis que pagar un peaje. Tenemos comida, pero no mucha. Y tenemos un par de armas de repuesto. Parece que ha llegado la Navidad. Deberías aceptarlo. Estoy respetando vuestro peaje. ¿Cómo habéis sobrevivido desde el apocalipsis? Yo me encargo. No, yo me encargo. No, no lo hagas. Bajad las armas. No parece que sea seguro. Bajad las armas, tíos. Parece que estamos empatados. No, no es cierto. Yo gano. ¿Estás segura? Para mí, ya estás muerto. Bajad las armas, chicos. Ahora, Karen. Niños. Este es vuestro abuelo. Sí, tenemos de todo. Cocineros, francotiradores, incluso entretenimiento en vivo. Aunque gran parte de eso es una mierda. Hasta tenemos a una señora que nos hace la pedicura. No dispares, Connor. Espera un segundo. Es impresionante. Hay mucha cohesión. No sé a qué te refieres, pero parece bueno. Creo que le caigo bien al cerebrito de tu marido. Porque aún no te conoce. Me caes bien, Josh. Veo que tenéis energía. Sí. Y electricidad también. Era una broma, ¿vale? A ver, chicas. ¿Sois duras como vuestra madre o listas como vuestro padre? Nuestra madre es lista. Y papá es duro. Y tú eres un farrel, como yo. Se te ve en la mirada. Cállate. ¿Eso es algo bueno? No. Estos son mis supersoldados. Scott, Rafaela. Este es mi nieto. Esta es mi hija. Hola. Sus hijas y su marido. ¿Qué tal? ¿Qué es este sitio, Iwan? Digamos que es un paraíso sin clase. ¿Y? ¿Qué quieres decir con ese I? Tienes toda una estructura social. Alguien te hace las uñas, otro mata. La gente no hace eso a cambio de nada. Les ofrezco mi protección. Y también tengo un pequeño negocio de fabricación. Nadie necesita droga. La metanfetamina es mala. ¿Meta no, por Dios? Ahora soy ilegal. Ni de coña. Dejad que os enseñe algo. Venid al laboratorio. Menudo capullo. Este es nuestro químico. Casi le pierdo hace unos años cuando estalló el laboratorio. Es como tú, un cerebrito. Hola, soy Josh. Sí. Lo que le falta de educación lo compensa con sus dotes para la química. Estamos fabricando tetraciclina. ¿Y a qué venía lo del peaje? Tengo que cubrir gastos. ¿Así que cobras por las medicinas? La gente paga con lo que tiene. Oro, joyas, ganado. Pero eso no nos aporta unos ingresos regulares. Entonces lo que haces es cobrarles por salvar sus vidas. Sí, pero no mucho. Y les ayuda. Venga, chicas, vámonos. No vaya a ser que acabemos como el químico. Hasta luego. Sally ha muerto. Le salvaba la vida a la gente sin pedir nada a cambio. Toca la de Friber. No voy a tocar esa maldita canción. Te digo que toques la de Friber. No, no. Venga, toca la cura. ¡Lárgate de aquí! ¡Te mataré! ¡Chaballeros! Ya basta. Lleva tocando canciones de Billy Joel desde el viernes. Te pegaré un tiro cuando haces eso. ¿Dónde está Matt? Está en el bar, haciendo amigos. Me cago en la leche. ¿Eso es una cabeza de Ponaturi? ¿Quién se lo cargó? Fui yo. Un whisky. Otro para mí. Yo maté a uno. ¿Dónde apareció? A la orilla del río. ¿Y el tuyo? En Seattle. Salió de un desguace. ¿Estuviste en Seattle? Sí. ¿De verdad está como dicen? No queda nadie. Ah. Ese pollo lo criamos nosotros. Entonces son aves ecológicas. Hace un rato estaban correteando por ahí. Tenemos que irnos ya. Venga, tómate una birra con tu viejo. Vamos. Eso es. Aquí tienes. Gracias. ¿Qué? Muchos son veganos hasta que prueban el pollo. Yo no soy vegana. No seas bolera. ¿Cómo carne hace dos años? ¿Es que no te acuerdas? Puede que no seas tan interesante como crees. Ni que tú seas tan guapa. Eso ha sido un poco cruel. Lo sé. Ha sido muy de tu estilo. No. Sí. Vaya. Estamos muy estresadas. Sí, lo sé. Hemos estado a punto de morir varias veces. Cambiantes. Cambiantes. Meteoritos. Devin. Martin. Martín, el dulce Martín. Bueno, es urgente que nos demos un descanso. ¿Cómo de urgente? Súper urgente. ¿Súper urgente? ¿Y quién vendrá con nosotras de cuerga? Aún no lo sé, pero se van a pegar por hacerlo. Vamos. ¿Entonces no os vais a quedar unos días? Bueno, aún nos queda mucho camino por recorrer. No dejaré que os vayáis sin ver la suite de luna de miel. Lleváis en esa caravana desde el principio, ¿verdad? Pues sí, y ha sido complicado. ¿Cuánto dormís por las noches? ¿Tres o cuatro horas? Sí, hacemos turnos, nos funciona. Tomaos una noche libre. No hay lugar más seguro que este. Así, recuperaréis las horas de sueño perdido en la suite de la luna de miel. Tenemos hijos. Oye, os debo 20 años de cuidar niños. Me encantaría conocerlos. No sabemos cómo va a acabar la mierda esta del apocalipsis, pero tenerlos aquí, bueno, es como tener un trozo de paraíso. ¿Qué opinas? Dime, ¿te gustan las motos? Monto desde pequeño, me la he pegado tres veces. Ah, ¿y qué te parecen las Harley? He llevado la de un amigo, pero no vale la pena tener una. Ya, eso es porque a tu madre le recuerdan a mí, pero si te regalase una, ella no tendría nada que decir, ¿verdad? Ya, ¿cómo que me vas a regalar una? Elige la que quieras. ¿De quién son? La tasa de mortalidad es ahora muy elevada, estas no sobran. ¿Cuál te gusta más? La Sportster. Ah, tienes buen gusto, la Custom 1200. Yo le había echado el ojo como a moto de repuesto, pero si la quieres, es tuya. ¿No la vas a echar de menos? Me alegraré de que la uses tú. Además, esperaba que te quedases, tú y toda la familia. No creo que a mamá le haga gracia. Pondría alguna pega. Ya eres adulto, Matt. No necesitas un permiso para quedarte y ayudarme a dirigir todo esto. ¿Dirigir esto? Raf es mi mano derecha. Es muy lista para una chica de su edad, pero no es de la familia. Si te quedases, podría ser mi segundo al mando. Súbete. Vamos. ¿Qué te parece? Está bien. Ya. Es increíble que aún podamos hacerlo. Sí. Es como... No digas que como montar en moto. Odio las motos. ¿Vas a dormir un poco? No, tengo que controlar a los niños. Los niños están bien. Necesitas descansar. Y seguro que ellos también. Ya, ¿y tú qué? Quiero volver al laboratorio y preguntarle al químico cómo la fabrica. Llévate tres lingotes, pero ofréceles dos. Si dan problemas, dales el otro. Entendido. ¿A dónde vais? No le gustamos mucho a la gente del entorno y nos ponen problemas para obtener el etanol que necesitamos para la tetra. Pero conocemos a un tipo que tiene una destilería. Dirige un bar que está cerca de aquí. Puedes venir si quieres. Me encantaría. ¿Os apuntáis? ¿Habrá alcohol? Ya lo creo. Nos apuntamos. Subid. Raf, si ellos no vuelven, tú tampoco. Protégelos con tu vida. Qué pelo dramático. Cállate. Por favor, tienes que ayudarnos. Le he dado tetraficina, pero eso no ha empeorado. Tenéis que hacer algo para ayudarle. Tranquila. Nosotros nos ocupamos de él. Esa es mi hermana. Mataré a este hombre ahora mismo, ¿lo sabes? Se salió a su vida por nosotros. No lo olviden. ¡No! ¿Dónde han salido estos catálogos? Se han llevado su bebé. ¡Papá! ¡Papá! Así que Harry es el dueño de la fábrica de etanol que vosotros compráis para hacer la tetraciclina. No se te escapa ni una. Me parece una locura. ¿Harry? El generador está encendido. Estará por aquí. Entonces, ¿qué hacemos? El bar está lleno. No por mucho tiempo. Venga ya, Dana. Tú ni siquiera bebes. Hasta ahora. Es una noche de chicas. Yo me encargo. ¿Qué es eso? Un dirty shirly. Me gusta como suena. ¡Harry! ¿Dónde estás? Y su sabor te gustará todavía más. De un trago. ¡Oh! Está bastante bueno. Os dimos todo lo que teníamos. Y le curamos. Se le está pudriendo la piel. Sí, es un efecto secundario. Tenemos la solución ahí dentro. Dicen que envenenáis a la gente. No, no. Eso es solo un birro. Venga. Solo un birro. Podéis curarle. Podéis ayudarle. ¿Así es como las cuidas? ¿Dónde están mis hijos? Ah, aquí estás. ¿Os habéis divertido? No me tientes. Estoy muy orgulloso de ti. Venga ya. No te crié para ser una princesa. Así es. No me criaste. Me abandonaste. Deberías abandonar un poco a tus hijos. Estás encima de ellos. ¿Dónde están? Les he mandado a hacer un recado. Tranquila. Están con mis mejores hombres. Han ido a por etanol para hacer la tetraciclina. Llévame con ellos. Tu hijo es un guerrero. Déjalos tranquilos. No sabes por lo que han tenido que pasar. Vas, ya Raph. Aquí, Rafaela. ¿Tienes a Matt cerca? Sí. Aquí, Matt. Soy mamá. ¿Estás bien? Sí. ¿Y las chicas? También. Hola, mamá. Estamos de juerga. ¿Y dónde nos hemos puesto a protectors al ar? Cuidaos mucho. Os quiero. Esto... Sí. ¿Te sientes mejor? No mucho. Hijos, ¿verdad? Sí. Hijos. ¿Qué sabes tú de tener hijos? Nada de nada. Exacto. Hasta que me dijiste que... Shally estaba muerta. Ahora... Es posible que sepa... Algo. Sí, es una mierda. Sí, lo es. ¿Qué le pasó, Karen? Te los estás bebiendo de un trago. Tranqui. Parece ser que tengo aguante bebiendo. Ya ves. Hola, chicas. ¿Qué pasa? ¿Tenéis edad para beber? A mi novio le volaron los sesos esta semana. Con eso me basta. Vale, ya está listo. Ponme otro. ¿Está bien? Será mejor que vaya a buscar otra botella. Entonces le partió el cuello. Yo le... Disparé, claro. Pero no maté al demonio. Al menos murió haciendo... Lo que le gustaba. Es más de lo que ninguno de nosotros podremos conseguir. Ya, sí. Claro. La vi unas cuantas veces en el último par de años. Ella no te lo quería decir. Ya sabes cómo te pones. Me lo contó. Sé que os ayudó a ambos. Pero yo no te estoy ayudando. La verdad es que no. Puedes pensar que es mentira, pero... Siempre os he querido. A las dos. Bueno, si tú lo dices, ya es algo. No, Karen. He cambiado. El apocalipsis te hace ver las cosas claras. Te hace querer hacer las cosas bien. La mayoría hace lo contrario. Ya sabes que no soy como la mayoría. No, no lo eres. Quiero que te quedes. Quiero a tu hijo. Es el hijo que no tuve y las hijas que nunca tuve en realidad. Eso no funcionaría. No sé lo que va a pasar. Pero si tenemos que enfrentarnos a la muerte, deberíamos hacerlo en familia. No confío en ti. ¿Por qué ibas a hacerlo? Yo también intento ser mejor persona. Como todos. Oye, todos intentamos sobrevivir a esto. Nuestra familia intenta entender lo que ocurre. Josh tiene experiencia, así que será él el que elija a dónde vamos. Le diré lo que me has dicho. No la volveré a cagar contigo. Le hablarás de quedaros. No la volveré a cagar contigo. Tu abuelo es muy diferente. ¿Eso es bueno? Sí, tiene ese algo que hace que le respeten. O le teman. Da miedo, pero sin él estaríamos muertos. Oye. Él confía en ti. Soy su segundo al mando. A no ser que decidáis quedaros. No quiero interferir en eso. Parece que tu hermana se ha desmelenado con la bebida. Sí, ambas hemos perdido a alguien esta semana. ¿Y quién no? Así son las reglas. ¡Apártate de mí, tío! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Me ha pegado. ¡Ay, fuerte! Me duele la mano. La gente muere por cosas así. A ver, capullo, escúchame y escúchame bien. No quiero tener que ayudar a mi hermano a degollarte como a un cerdo, pero eso es lo que pasará si te oye amenazar a mi hermana. ¿Te ha quedado claro? ¿Y tú, por qué le has pegado? Me ha tocado la pierna. Es lo que pasa cuando te pasas la vida en la biblioteca. ¿Qué? Y ahora, lárgate por ahí. Vale. Habrá sido la bebida. Eso no es excusa. Has sido tú la que me ha puesto las copas y vuelve a intentar hacerme algo. Le doy un piño. Tienes que calmarte. No eres mi madre, solo eres una chica en la que no se puede confiar y que no deja de salir corriendo. Vamos, Vuela. ¿Qué haces? No. Eres mandona y egoísta y siempre te equivocas. Veina, te lo advierto. Pero tienes esa especie de fuerza que hace que todos te quieran y te perdonen. Y yo solo soy la niña perfecta. Pero ¿qué recibo a cambio? Yo solo... Tú te llevas la diversión, los coches y los chicos. Y yo saco buenas notas. No sé si me explico, pero lo que quiero decir es que estoy muy cansada de eso. Estoy hasta las narices y... Lo que me revienta es que nunca serás seria. A veces deseo que me dejes sola o que te vayas para siempre. No, no lo dices en serio. Ya sabes que no. ¿Será que el alcohol me hace decir tonterías? Veina, no. No te he puesto alcohol. ¿Qué? No te he puesto alcohol en las bebidas. Lo he hecho por tu bien. No. No tenías derecho a hacer eso. Solo quería cuidarte. Eso es todo. Solo estaba... Ese no es tu trabajo. Para una vez en tu vida que decides ser responsable, me tratas como si fuera una niña. Vete. ¿Me oyes? Déjame en paz. Vale, de acuerdo. Te quedas sola. Pero te vas tú. Vete. ¿Tu hermana es bastante cruel? Sí. Lo... lo siento. Tengo mucho carácter. Solo quería protegerla. Lo siento. ¿Amigos? Claro que sí. Ponme una copa y vuelvo enseguida. Vale. ¿De acuerdo? Tengo malas noticias. Guárdatelas. Tu yerno ha encontrado la caseta. ¿Cómo coño ha pasado eso? Los chicos estaban dejando unos cuerpos. ¿Los cuerpos de quién? De un par de quejicas. ¿Lo ha visto? Sin ninguna duda. ¿Le han matado? Solo le han dejado inconsciente. Está en el laboratorio. Vamos a despertarle. ¡Para, para, para! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, para! ¿Algún problema? Todos son problemas. Bueno, hay un bar al final de la carretera. ¿Quieres que te lleve? Sería genial. ¿Qué quieres? Eres una de ellos. Así que no te tengo que matar. Dame la camioneta. Toda tuya. ¿Por qué soy una de ellos? No seré yo quien lo diga. Solo quería comprobar tu ADN. ¡Mierda! Ewan dice que tenéis problemas con la gente. Creen que la tetraciclina es venenosa. Pero la gente que está con Ewan la utiliza y se recupera. Funciona. Puede que le añadan algo. Este mundo es duro. Deberíamos decírselo. No creo que nadie esté haciendo algo que Ewan no haya aprobado. Él no haría eso. Haría eso y mucho más. ¿Y Harry siempre es tan poco fiable? No, nunca. Espero que esté bien. Sin Harry no hay etanol y no hay tetraciclina. ¡Mierda, mis llaves! Eh, Matt, tu hermana se ha llevado la camioneta. ¿Sí? ¿Y cómo lo ha conseguido? Me ha robado las llaves. Yo solía caer en sus trampas. Volverá pronto. Si a Ewan le vale. ¿O qué? ¿O qué qué? ¿Qué hará si no vuelve? No lo sé. ¿Por qué no lo piensas con calma? ¿Qué le vas a hacer a mi hermana si no vuelve pronto? No lo sé, tío. No le haré nada, ¿vale? Porque si se te ocurre hacerle algo, tendré que ahogarte en la taza del váter. Ahora quítate de mi vista un rato. Será lo mejor para todos. Como quieras, tío. Joder, eres igual que él. ¿Qué? ¿Quién? Que tu abuelo. ¡No! Creo que he encontrado a Harry. Ibrillana. Hola, Scott. Hola. ¿Cómo te encuentras, hijo? Me encuentro como si alguien que conozco me hubiera golpeado. Es verdad y lo siento. Bueno, es un buen comienzo. Lo que ha pasado es que tenemos a un par de distribuidores nuevos, gente a la que no conozco. Y eso ha sido un error. Han cortado la tetraciclina y han matado a todos los que se quejaban. Pero quiero que sepas que no lo voy a consentir. Les he echado. Mi negocio es legal. Karen tenía razón. Cuando digo que les he echado, quiero decir que Goat les matará por mí. Bien. De acuerdo. ¿Puedo irme? Sé lo que piensas de esto. Y puede que yo en tu lugar pensase lo mismo. Pero estoy diciendo la verdad. Estoy haciendo cosas buenas. Ayudo a todas estas personas a sobrevivir al apocalipsis. Y quiero que tu familia forme parte de esto. Vale, te lo agradezco. Pero nos gustaría hacerlo a nuestra manera. Oh, entiendo. Lo que ocurre... Sí. Eso es una gilipollez. Saber lo que ocurre no es suficiente. Tienes que afrontarlo. Hazlo a tu manera. Eres libre. Pero has matado a esa gente. Venga ya. Es obvio. ¿Se lo vas a decir a mi hija? Parecerá que has muerto en una pelea. No puedo hacer más por ti. Allá va, grandullón. ¡Hombre la boca! ¿Es LSD? No, me he pasado al peyote. Les hace ser más blandos. Oye, déjame probar un poco. Mi mujer quiere que deje el LSD. Primero es gratis. Deberíamos darle una dosis mayor. Pesa mucho. El peyote tarda 20 minutos en hacer efecto. Entrará volando en la furgoneta. Ni siquiera necesitaré que me ayudes. De acuerdo. ¡George! ¡George! Tenemos que encontrar a Brianna. Y a Scott. Han matado a Harry por tratar con nosotros. Harán lo mismo con Scott o con vuestra hermana. ¿Habláis de mí? No te hemos oído entrar. Me alegro mucho de verte. Harry está muerto. ¿Harry? El asesino podría seguir aquí. Tengamos cuidado. ¿Has visto a Scott? ¿Scott? El de la camioneta que has robado. Está fuera. Oye, siento muchísimo lo que te he dicho antes. Ya. Tenías razón. No quiero que te alejes de mí. Chicos, Scott no está fuera. ¿Dónde demonios está? No lo sé. Avisa por radio a Yuan. Dile que venga. Voy. ¿Cómo va el viaje? Va bien. ¿Qué es? Peyoto. Pega bastante. Pero no quiero morir. El fin del mundo es complicado. Un par de golpes y tus problemas habrán terminado. ¿Sabes qué? Voy a dejar que te eches una última carrera. Me encanta ver cómo corren las víctimas puestas de mi yote. ¿Estás tembillante? Me llamo Josh. Y yo, Gough, te he encantado de conocerte. Tenía un cuchillo. Tenía que utilizarlo. ¿Dónde está Josh? No la encuentro. No tengo ni idea. ¿A dónde vas? Han robado en uno de los almacenes. No pasa nada. No me lo creo. ¿De acuerdo? Voy a ir a ver cómo están los críos. Harry está muerto. ¿Quién diablos es Harry? Ahora te lo cuento. Sube. ¿Qué ha dicho? Viene hacia aquí. ¿Por qué querría a alguien matar a Harry? Porque ayudaba a Ewan. Entonces le habrían disparado y dejado su cuerpo a la vista para que los demás lo vieran. Cierto. Es posible. Voy a ir a buscar a Scott. ¿Alguien quiere bailar? ¿Qué? Vamos, Brianna. ¿Quieres bailar? ¡Mierda! Scott. ¡Eh, tranquila! Ella desaparece y ahora de repente mi amigo está muerto. ¿Por qué será? ¿Está muerto? Mi hermana no es una asesina. Todo el mundo es un asesino. ¡Bri! Podrías haberlo hecho de otra manera. ¿Cuánto ha bebido? Era su primera copa. Voy a matar a esa perra. Calma. ¡Raph! Quédate aquí y espera que venga Ewan. ¡Raph! ¡No! ¡Bronita! ¡стро! ¡Bronita! ¡ Carré! ¡No! Papá, ¿has vuelto? ¿A ti qué te parece? Vaya, papá. Ya vale, es mi cumpleaños. El niño ha desaparecido. Quería recordártelo. No lo entiendo. Ha sido un día duro para ti. Para nosotros fuiste una bendición. Tu madre te envía recuerdos. Saludala de mi parte, cuando la veas. Cuando llegue el final, lo verás todo desde la luna. El único sentido de la muerte es la vida. Eres más joven que yo. Bueno, una vez lo fui. Lo sé. Y ahora lo vuelvo a ser. O aparento serlo. Esto del tiempo es muy gracioso. No lo entiendo. No. Pero lo entenderás. ¿A qué te refieres? Creo que eres uno de ellos. ¿De quién? Un adepto. No sé qué es eso. Yo tampoco. Al menos no del todo. Pero es importante. Sí. No puedo pensar. Piensa menos y siente más. Eso es lo que necesitas. Deja que te pase por encima como una ola. Como una ola. Eso es lo que dijo Gloria. Debería saber que esa mujer empina el codo. Tenía una caja con tarjetas de ordenador de 1970. Eran elegibles, pero sabía que el mundo se acababa. Lo sabía. Porque era una de ellos. Una adepta. Cuidado con lo que crees. Pregúntate de dónde ha salido eso. ¿Lo ves? No. Él es uno de ellos. Siente las ondas, Josh. Las ondas vienen a por ti. Todos son matemáticas. Todos son vibraciones. Todos son ondas de diferentes longitudes. Y controlan tu alma. Me refiero a la música. Son ondas de sonido que juegan con tus emociones. Como un pájaro que pía. Vamos a ver si Yuan ha llegado. Vale. Chicos. Cuéntate ahí, perra. Tranquila. ¿Por qué lo has hecho? Matt. Has matado a mi amigo. Scott. ¿Está muerto? No te muevas. Rafaela, no te muevas. Ponla en el suelo. No quieres morir. ¿Sabes lo que ha hecho? No ha hecho nada. Ella no... No me habría pedido bailar. Y eso significa que aquí hay un cambio a formas. ¡Mierda, Dana! Bri. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Mamá, Harry, Scott ha muerto. ¿Dónde está Matt? No lo sé. Un local precioso. ¿Dónde está tu hermano? Matt. Matt. Tenemos a Bri. Esto está asqueroso. Matt. Mamá, apártate. Apártate. Apártate de mi familia. Matt, baja el arma. Madre mía, ¿cuál es la verdadera? ¡Briana! ¡No dispares! ¡Baja el arma! A ver si le vas a dar a la que no toca. No, 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 no me encargo. ¡Briana! Bri, ¿eres tú? ¡Dios mío! ¿Sabes? He soñado varias veces con hacer esto. No es verdad. Retíralo. No he dicho que me sienta orgullosa. Cariño, eres mi Bri, ¿verdad? ¿Cómo sabías a quién tenías que dispararle? Antes nos pegábamos mucho. Siempre pega con la izquierda, aunque es diestra. Eso no está en el ADN. ¿Y has disparado basándote en eso? Deberías alegrarte de haberme preparado ese brebaje sin alcohol. Perdón, ¿qué brebaje? Olvídalo. ¿Qué? Tranquila, era sin alcohol. No ha pasado nada. Aunque me vendría bien uno con alcohol. No me extraña. Vamos a llevarte de vuelta. Gracias. Josh, cariño, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Me han dado, peyote. Aún estoy colocado. Necesitas descansar, hijo. Cariño. Tu padre le ha ordenado matarme. Me han drogado y me han llevado a algún lugar. Creo que he matado a Goat. ¿De qué está hablando? No te creas nada. El chaval está colocado. Corta la tetra con algo. Vi cómo mataban a una pareja que se había quejado. Eso no es cierto. Puede que alguna estuviera en mal estado por culpa de un accidente. Y algunos murieron, pero yo nunca, jamás. ¿Crees que se va a tragar esa mierda? Está colocado. Él mismo lo ha dicho. No sabe lo que vio. Tienes que creerme, Karen. Soy tu padre. Ya no. Matt. Se te olvida la Harley que te he regalado. No, que va. Y tiene suerte de que no te mate. Taren. Taren. Llévate esto. Es detraciclina. Vas a necesitarla. Debéis mover el esqueleto, chicos, o preparaos para el rock sin el roll, para el blues sin el soul, como un hilo musical de un ascensor que, por lo que sé, baja hasta el infierno. Podrías ser más positivo. Tranquilo. Sí. Estoy un poco cansado. Tenemos que ir a un sitio. Sí, ¿a dónde? A donde quiera que esté el mundo. A donde quiera que esté el mundo. Te quiero. Yo también te quiero. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.